Buenas tardes, Rosmarita. Desde hace más o menos un mes, estoy dando unos cursos de creación literaria por internet. Uno completo, escribo una novela desde cero. Una amiga me pidió segmentarlos para ir comprándolos poco a poco. Pero también Missy Book y todo el mundo se preguntan, ¿por qué Rosmarita cambió a una plataforma que no conocemos? Hotmart, porque es la mejor plataforma. Cuando yo tomé el curso de fórmula de lanzamiento para poner en ejecución el infoproducto de la creación literaria, me di cuenta que podía subir mis libros. No se imaginan las ventajas. Puedo tener afiliados. Usted puede vender mis libros y dividimos la comisión 50%. En los cursos no puse afiliado porque el precio está muy pegado del costo de producción. Pero Rosmarita es una plataforma que me encantó. Se pueden poner cupones. Ya muchos de mis lectores se han beneficiado con el cupón de descuento donde dice la volante de pago. Tiene cupón de descuento. Cuando usted pone la palabra esa que yo le doy, inmediatamente se le carga el descuento. Eso no lo tiene otra plataforma. Además, para los creadores tiene herramientas fabulosas que nos hacen el trabajo más fácil. No crean que Hotmart es una plataforma que tiene dos meses. Hotmart tiene 12 años. No solo le sirve al comprador, le sirve a la persona que puede poner su curso, su libro. En fin, es una plataforma donde usted puede vender de manera automática. Puede hacer lanzamiento, pero también puede tenerlo de manera automática. Hace su promoción y vende. Hotmart es una plataforma segura. Se lo digo yo que pagué un curso de casi 2.000 dólares y no he tenido problema. Mis estudiantes, ninguno ha tenido problema con la plataforma de Hotmart. Cuando usted pone su tarjeta de crédito, su número de tarjeta de crédito, esto se le borra automáticamente. Si usted va a comprar otro libro, otro producto, tiene que volver a poner. No es como esa plataforma que le guarda tu trabajo. No, es una plataforma segura. Yo voy a poner en este video el enlace de la página de Hotmart. Hotmart es la mayor y más completa plataforma de educación a distancia de América Latina. Cuenta con más de 150.000 productos registrados. Tiene millones de alumnos en más de 188 países. Hotmart, cuando usted vea los beneficios que tiene, tiene unas herramientas fabulosas que va a quedar encantada. Va a quedar tan fascinado como quedé yo de la plataforma de Hotmart. Todos los que me conocen saben que cuando yo voy a emprender una gestión, yo investigo. Investigo para las novelas. La gente cree que yo me siento y me cae manada del cielo. Yo investigo los temas. Así mismo fue con la plataforma de Hotmart y se las recomiendo. Es una plataforma segura. Es una plataforma que ustedes van a quedar encantados porque van a tener los beneficios. Reitero, pueden ser apiliados, recibir cupones de descuento. Se los digo yo que me he beneficiado de la plataforma de Hotmart. Y si ustedes quieren ver todos los cursos que yo tengo en Hotmart, ustedes se van a mi página www.rosetapia.com Enlace y dice, escriba una novela desde cero. Allí en esa página está ese curso, los seis cursos pequeños fragmentados y el catálogo de mi novela. Usted descarga el catálogo de mi novela. Le gustó, se va al carrito, le da clic y lo lleva el enlace del libro. Y ahora, para estas fiestas, en el cupón de descuento pone ROSET. Y lo sorprenderé con el descuento que les cuento. Y en enero voy a anunciar que todos mis lectores me avisen veinticuatro horas antes de su cumpleaños. Por WhatsApp, yo ya vi mi teléfono. Y usted ese día puede comprar todos los libros que le falten a un descuento de cincuenta por cien. Yo voy a crear un cupón con su nombre, Juan Pedro Luis. El día de su cumpleaños, la escritora le va a facilitar la oportunidad de comprar los libros al cincuenta por cien. Un fuerte abrazo y confíen en la plataforma de todos.